Doctora, compañeros, hoy les hablaremos sobre psicopatología. Esto hace referencia a la conciencia sobre la unidad, la continuidad y la identidad de cada uno. También se encuentran los trastornos de la psicomotricidad. Aquí se puede hablar de la inhibición psicomotriz y de la agitación psicomotriz. La inhibición psicomotriz va a ir desde un ligero enlentecimiento psicomotor y puede llegar hasta el estupor o la catatonía. Y la agitación psicomotriz de igual manera va a ser variable. Puede ir desde la inquietud y llegar hasta una verdadera agitación. En los trastornos de la memoria y atención se encuentran las alteraciones cuantitativas de la memoria, dentro de las cuales va a estar la hipernesia, que es el aumento de la capacidad de memorizar, la hipomnesia, que es la disminución de la capacidad de memorizar, y la amnesia, que en sí es la pérdida de la capacidad de almacenar nueva información o de rememorar lo que ya se ha aprendido. Esta amnesia a su vez puede ser retrógrada o anterógrada. Retrógrada cuando impide recordar lo sucedido en un periodo anterior a un suceso, que normalmente suele ser un trauma, o anterógrada que impide aprender nuevos datos tras el trauma o suceso. Alteraciones cualitativas de la memoria Tenemos a la paramnesia y a la criptoamnesia. La paramnesia es una alucinación del recuerdo, donde se toman como recuerdos reales lo que tan solo son fantasías en la imaginación del paciente. Dentro de esta paramnesia también se incluye la fabulación, que son producciones imaginativas tomadas como recuerdos. La confabulación, que es una variedad de fabulación típica generalmente en alcohólicos y también en pacientes con síndrome de Korsakoff. Y la pseudología fantástica, que en general son hechos a los que se refiere el paciente, claramente inventados, que normalmente es debido a una necesidad afectiva con la intención de obtener un reconocimiento social. En cambio, la criptoamnesia es una alteración del reconocimiento. Dentro de esta se incluyen fenómenos tales como el déjà vu o el jamais vu y el síndrome de Cabras, que es un delirio de dobles. Dentro de las alteraciones de la tensión, se habla de hiperprosexia, hipoprosexia y aprosexia. La hiperprosexia es el aumento de la tensión, la hipoprosexia es la disminución de la misma y la aprosexia es la abolición de esta, respectivamente. En cuanto a los trastornos del lenguaje, algunos de los términos se solapan con los de psicopatología del pensamiento, ya que el lenguaje es la expresión de este. Entonces, bueno, encontramos algunas sintomatologías, algunos signos, tales como la taquilalia o taquifasia, que es la aceleración del lenguaje, la bradilalia o bradifasia, que es el enlentecimiento del lenguaje, la disartria, que son problemas de la articulación del lenguaje, la ecolalia, que se entiende como la repetición de palabras dichas anteriormente por el interlocutor, la verbigeración, que se refiere a la repetición continua de las mismas palabras o frases, el lenguaje prolijo o circunstancial, que aporta numerosos detalles innecesarios en su discurso, una disfemia o tartamudez, también es general, también la tangencialidad, que es la respuesta que no se adapta exactamente a la pregunta, la pararespuesta, que es una respuesta que no tiene ninguna relación con la pregunta formulada, y el neologismo, que es la creación de nuevas palabras que incluyen en su discurso. Dentro de los trastornos de percepción vamos a tener la alucinación negativa, que va a ser la imposibilidad de percibir un determinado estímulo en sujetos con sistema fisiológico intacto. También vamos a tener la ilusión, que va a ser la mala interpretación de una experiencia sensorial externa real, puede darse en personas normales, en situación de ansiedad, en estados tóxicos o en esquizofrenia. También vamos a tener alucinación, que va a ser la percepción de aparente de un objeto externo cuando no existe el real correspondiente, pueden aparecer por enfermedades cerebrales, orgánicas, enfermedad metabólica, drogas y agentes químicos. La pseudoalucinación va a ser la percepción de un objeto irreal, conciencia de realidad. Únicamente tenemos los trastornos del pensamiento, aquí abarcan todas las alteraciones del contenido, en estos encontramos el delirio o idea delirante. Esta es una idea o creencia falsa del contenido, imposible, irrebatible e inmodificable, por la experiencia y la evidencia empírica. Según su contenido podemos encontrar el perjuicio, la persecución, es decir, que el paciente menciona que lo observan o que lo vigilan. Tenemos los celotipios, que es que presenta celos o siente celos de manera excesiva. La erotomaníaco, es decir, que siente que están enamorados de esa persona. También tenemos la megalomaníacos, que es de grandeza. Puede presentar culpa o condenación, ruina o pobreza, entre otros. El delirio se clasifica en dos tipos, el delirio primario y el secundal. El primario aparece de forma brusca, con convicción completa y sin ninguna otra alteración mental que le haya conducido a él. Es característico de la esquizofrenia. El delirio secundario surge de una comprensiblemente de una experiencia anormal previa. Esta experiencia suele ser generalmente secundaria a un estado de ánimo, es decir, que la paciente presente ideas de ruina, de culpa o que presente una enfermedad, en el caso de éste una depresión. Por último tenemos la idea sobrevalorada. Es aquella que no llega a ser tan inaceptable, o que no es defendida con tanta intensidad como las ideas delirantes. La alteración del curso del pensamiento. Tenemos la fuga de ideas, que es la disminución de la fuerza conductor de la idea directriz, apareciendo un pensamiento saltrigado, con cambios constantes de tema. Todo ello a gran velocidad. El pensamiento inhibido. Se observa un pensamiento enlentecido y pobreza ideativa. En el pensamiento bloqueado, o también bloqueos del pensamiento, es la pérdida brusca de la idea directriz del pensamiento. El sujeto lo vive como si no tuviera a terminar sus pensamientos. El pensamiento disgregado. Es la pérdida reiterada de la idea directriz, apareciendo como un falto de lógica. Típico de la esquizofrenia. El pensamiento incoherente es la mezcla de las alteraciones del curso y el contenido del pensamiento, apareciendo una pérdida del hilo argumental, junto con la impresión semática del lenguaje. El pensamiento prolijo o circunstancial, sobre abundancia de datos innecesarios y accesos en torno a una idea. El pensamiento perseverante reúne una escasez ideativa con una repetición monótona de las ideas expresadas con un lenguaje reiterativo. Tastornos de la conducta alimentaria y del sueño. Con respecto a la ingesta, podemos hablar de la hiperfagia, que va a ser un aumento sostenido de la ingesta, a la bulimia, que va a ser un incremento episodico, a la anorexia, que va a ser la disminución de la ingesta. Hay que recordar que cuando nos referimos a anorexia, lo hacemos como un síntoma, es decir, estrictamente a la disminución o ausencia de la ingesta, lo que es diferente a la enfermedad de anorexia nerviosa. En cuanto nos referimos a la ingesta de líquidos, podemos hablar de la adipsia, de la polidipsia, de la potomanía, que va a ser el hábito de beber grandes cantidades de líquido, de origen psicogénico, a la dipsomanía, que va a ser la ingesta de líquido de carácter impulsivo, irresistible y transitorio. En lo que se refiere al sueño, podemos hablar del insomnio. Este puede ser de conciliación, de mantenimiento o de despertar precoz. Muy rara vez se va a presentar la gripnia, que es la ausencia total del sueño. Y vamos a tener a la hipersomnia. Trastorno de la afectividad. Ánimo depresivo. Los síntomas predominantes son la tristeza, desesperanza e infelicidad, junto con una disminución del impulso vital y desinterés por el entorno. La anhedonia es la incapacidad para disfrutar o sentir placer con situaciones que anteriormente lo producían. En casos más graves o avanzados, suele producir una auténtica anestesia afectiva. Cuando la respuesta afectiva no sea adecuada al contexto emocional, se denomina paratimia y a la incapacidad de encontrar palabras que definan los sentimientos, alextimia. Humor hipertímico o maníaco. Este va a ser un estado de ánimo elevado o euforia, que se va a asociar a taquisipia y a una hiperactividad psicomotriz. Suelen mostrarse distraídos, expresando dificultad para poner un freno a su hiperactividad. Otros conceptos preguntados. Psicosis. Término general al que engloba enfermedades en la que existe una alteración del juicio de la realidad y por lo tanto una incapacidad para discernir entre la realidad interna y la externa y característicamente donde los delirios y alucinaciones son los más llamativos de la clínica. Neurosis. Término general para designar las alteraciones funcionales del psiquismo, en ellas no hay pérdida del juicio de la realidad. Agrupa los trastornos del estado de ánimo, excepto el trastorno bipolar. Transferencia. Sentimientos que el enfermo proyecta hacia el médico y que puede ser utilizado por éste a través de la terapia. Contratransferencia. Sentimientos que el enfermo provoque en el médico. Es importante intentar que no influyan la relación terapéutica. Ambos pueden ser positivos o negativos en función del sentimiento subjetivo que se produzca entre enfermo y terapeuta. Gracias por su atención. Esperamos sus comentarios en la parte de abajo.